El presidente francés Emmanuel Macron felicitó calurosamente a Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia por su victoria electoral de la víspera y afirmó que Francia continuará con la excelente cooperación en todos los campos que mantiene con México. Mis felicitaciones las más calurosas a Andrés Manuel López Obrador por su bella victoria democrática en México, afirmó Macron en un mensaje en su cuenta de Twitter. Además comentó que Francia está unida al pueblo mexicano por una amistad fuerte y antigua, Notimex.